Aquí está, a ver, ¿qué me va a decir esta p***? Sí, que debe ser por la patente. ¿Tenía un pañuelo acechado? No tengo. ¿No? ¿Y por qué? ¿No te compré como tres paquetes? De todas las mucosas. Sí, estoy. Pero tengo pañuelos ya traídos, porque para eso compro. No para tenerlos guardados, como tú y tu papá. Todos guardan. ¿Se está yendo para adelante? Ay, qué le ponéis, cojo. Uy, no te hubiera dicho, hubiera llegado ahí. Choco nomás, ¿por qué lo voy a hacer? Están verde, verde. Ya, oye, déjate el encierto. Pero si estás conduciendo. Bueno, pero... ¿Estás manejando? ¿Es tu prioridad de conducir y mirar para adelante? Ya, 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 no me den ningún consejo. Y aquí no estamos del Elvis, ¿más allá? El Elvis para allá. Oye, no me grites, Leo, porque sabés que te voy a pescar y te voy a tirarte c***o abajo. Te tomás de un colectivo o llamás de tu famoso Uber. Preocúpate con conducir. No, sí, claro. Si me tuve, sí hay que doblar. ¡Ya, po! Estamos con luz verde, a ver si esto se sabe la manera de cruzar aquí. ¿Estáis seguros? Es más, ya. Ya, bueno. No vi los pernos. Ya me olvido, si algo se me tienen que olvidar. Porque tenís que anotar. No, no tengo que anotar, tenís que andar tranquilo, no andar con esas cuestiones. Leo, tú ahí entraron del Elvis, yo voy a salir y a comprar unas cosas. Cuando estoy listo, me pegué el telefonazo. Espera, ¿eh? Cinco baladas ahí. ¿Y para llegar arrasados? Vamos, 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 vamos. ¿Van a llegar arrasados? ¡C*** la c***! ¿Dónde la cuestión, madre? Sí, estamos llegados. ¡Requete bien!